¿Qué tal nos fue? Bien chido, ¿verdad? Ay, no manches. ¡Muy cariño! ¡Estoy bien grande! Hola, ¿te pareció tu linda representante de San Miguel Leyende? ¿Por qué no me dijiste que no le pusieron San Miguel Leyende al de este banderín? No te vi más tiempo. No, porque fue eso, tiene que besar las rodadas así para que vean que de dónde... ¿De dónde venía? Todo el mundo estaba emocionado ahí, como sea. ¿De verdad? Sí, pero si me echas a San Miguel Leyende, todo el mundo conoce a San Miguel Leyende. A ver, cuando me vengo a mirar, siempre voy a... Ya no voy a salir como sea. Ya me vienen fuera, ya te dije. Así como los muchos... Sí. Ya está. ¿De veras? Hasta me voy a ir a ensayar para que no digas. Yo me iba a traer... No, pero yo quiero top. Me voy a ir bien marcada, pero del calzón. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien también, por allá mamá. ¿Qué te parecimos? Bien bonita. ¿Sí? Gracias por venir. No, pero ¿qué te parecimos? Allá venimos del estudio y algún estudio bueno. Música, curios. Sí. ¿Verdad que la Catrina no se debe de reír? No, verdad. No, pues ¿cómo voy a ir? Mira, mira. Mira. No, le digo a Karen, ¿no? Porque se aprofunde y me dijo, sonría. Le digo. Ah, era la reforma migratoria. Órale. Ahí te irá. Una reforma migratoria para todos los niños. ¿Qué te hagan otros? ¿Quieres su teléfono, Manu? Sí, mi teléfono. ¿A poco? Y mis llaves y mi carro. ¿Y su llave? ¿Y su teléfono? Ay, cuando ocupen ahí me hablan, ¿eh? Ay, cuando ocupen ahí me hablan. Yo quiero bailar, pero yo quiero que me hagas un traje bien chido, porque yo quiero bailar así como ustedes, sin la ropa abajo. Sin la ropa abajo, no más quiero mi top y mi... Ay, no, yo sí, yo sí quiero ir bien. Así bien, así como... Ay, luego te digo, ¿no, Mario? Para ver si hacemos un traje chido y me llevar. Sí, sí. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Ay, qué bonita la malla. Es tan cómoda. Sí. Así que, ya está jugando el dinero. Ay, estoy buscando el dinero, mi niña. ¿Dime algo? ¿Nomás la del teléfono y el teléfono? ¿Diste cosas? Ok, es mi reloj y mi teléfono. Vamos a ir para acá andan a grabar tantito Ahí te veo en el YouTube Gracias, eh Dale su texto Ahí me hablan para el 12, yo también quiero ir Para el 11 El 11 Me voy a poner mis tibichos A ver cómo me visto o me voy así Es que esa es la ropa que llama la atención, ¿verdad? Órale, pues Bye, ahí nos vemos Bye Vamos a ver si nos vamos a grabar tantito Porque ya se acabó A los puestos, ¿no? Hasta allá A ver, ábrele No, aquí están Ábrele Ya cuesta feliz Pero ya me quito la falda y todo Y nos ponemos a caminar ya Podemos comprarlo de comer también Me van a caer así, ¿verdad? Ah, ya está la música, gente Ellos piensan que esa música Es la típica mexicana Pero pues ya saben Por eso Miren, ese es un alebrije Ustedes saben Que a mí me encantan los alebrijes Yo soy un alebrije Yo soy como un perro volador ¿Qué te dijo la muchacha, Karen? Oh, eso es que en inglés Hay una Es que dicen Head to Facebook Como Pero la ¿Cómo se llama? ¿El piso? Una piso porque sabes Que si te miras Ay Y luego te hizo reír Y le dijo Yeah, all right Tú, laugh, laugh Los garros Están hermosos Mira Esto, bueno Ellos son su Tú, vete a mi moto Los carros Ellos traen llantas Hasta de dos mil dólares Y rines de dos mil dólares También Está todo muy padrecito Vente, Karen Estamos Exactamente En el centro De Dallas Mira Ahí va Charly Montana Ahí va Charly Montana Mi chita Ay, already Esa es su bicicleta De los Roll Riders Mira Esas son las bicicletas También son bien caras Esas bicicletas ¿Verdad? Los carros No, no, no No, no Es ella De popo De popo De popo De popo De popo De popo Gracias 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 Yo tengo un ticket No se puede fijar Si me lo pasan Por esta vez Ay Haga la ticket No 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 De popo De popo Vamos a comer Hija No Yo me iba a quitar No Pues vamos a buscar Yanko Hasta allá Déjame decirle Que se venga En front del circo Pero aquí no hay nada Porque todo lo que hay De comer Está allá Donde está No Pero vamos a un restaurante No Pero Ya te dije No Estaba bien Ya te dije Que más al rato Se voy a comprar Yanko Yanko Seguro ni sabe Donde está Ciri Porque No Vino hasta acá Como de que no Uy No 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 porque puede ser Que estaba pintado Y no está pintado Mira Charlie Montana No Es que si yo voy a bailar Con este Mario De las Danzas Quiero que me ponga Un traje Pero me voy a venir Así con el taparrabos Y el brazo ¿Sabes? Como es Bueno Esta es la ciudad De Dallas Y está el centro Ese es el centro El downtown De Dallas Aquí Miren que hermoso está Que la digo Que venga para acá Vamos para acá Sí No aquí Al city hall Al city hall To the city hall ¿Estás listo aquí? No Put on the GPS To take you to the city hall Aquí nos esperamos It's like five minutes From there Y Este Pues que bueno Que les pude grabar Un poquito Ay mira Hola 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 ¿Cómo están? Ya no han ido a la pulga? Oh Qué malo Qué malo Pues ando aquí De hermosa Mira Ahí ando vendiendo En el baile ya ¿Por qué? Te mandaron a la fregada No Chima Viste en el baile Vendo chingos De chucho Pero acá ¿Por qué? Ya no fuiste La de cinco Sí Ando por el baile Oh Ya te entendí ¿No tienes una coca? No, pura paleta ¿Quieres el wifi? No Ya voy a empezar Ahora Agarren, agarren No manito Tengo sed Agárralo No, no te la voy a agarrar No No No, ven No, a lo que venimos Bye Bye, señora Ellos son mis amiguitos de allá de la pulga Ellos son mis amiguitos de la pulga Hola Hola Aquí estoy Luego los veo, eh Ven, hija ¿O no? ¿Sí podemos ir para acá? Acá adelante Se va a hacer así como el dancing de este lado Mira, esa es la ciudad A mí me deberían de preguntar por qué celebramos el día de los noches Miren, todo esto Aquí en ese lugar era donde me invitaron a venir a vender Aquí, pero si imaginan cómo hubiera estado venido todo el día aquí No creo Abre ahí Abre ahí Todavía tiene que ser acá Abre ahí Abre ahí Ahí Abre ahí Abre ahí Abre ahí Ahora vamos a comer Abre ahí Abre ahí Aquí está el famoso pastinero. Amiguito! ¿Qué orden? Mira! La que me iba a ayudar y no él me ayudó porque se fue al desfile. ¡Mírame! 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 Yo estoy sacando en vivo. ¡Mira mis nahuas! ¡Cálmate! ¿Oílo? ¿Oílo? ¡Ya sé! ¡Miren qué hermoso está! ¡Mírame! 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 ¡Mírame!